El Senado de la República para conocer, Alex, para conocer esta iniciativa que busca ponerle un freno, entre otras tantas cosas, a la corrupción administrativa, tanto pública como privada. Según Zurún Hernández, presidente del Colegio de Abogados, se dio una situación de sabotaje, esto así, porque se quería aprobar esta ley sin las dos terceras partes del hemiciclo. ¡Madre mío, cuánta maldad! Luego, fue pospuesta y hoy se van a reunir para conocer el informe y aprobarla en primera lectura. Eso es lo que va a suceder a partir de las dos. Creo que nosotros hemos contribuido en los programas que hemos hecho, estuvimos hasta allá en el tetero del sol, hasta una cámara que me quemó ahí, en vivo, el solazo que cogió, pero son de las cosas que nosotros tenemos que hacer con responsabilidad ante este país, ¿no? Porque yo creo que es importante, pero que pase como tiene que pasar. No es un copy, no es un asunto moldeado a imagen y semejanza de la conveniencia de un grupo. Esa conveniencia de que realmente se pueda, pueda proceder, pueda proceder y pueda instrumentarse bien cada caso de corrupción para que no haya impunidad en el sector público y en el privado. El problema de eso es la retroactividad. Iván, lo que pasa con la ley es... ¿Qué tiene que ser retroactiva? La ley no persigue personas, persigue bienes de personas que ya han sido condenadas por delito. Por eso es el tema. La gente lo que le interesa es que le devuelvan su cuarto al país. Ah, pero si no tenemos la ley no ser un tranque porque venga un escenario idóneo para obstaculizarla y ponerle piedra. Bueno, ¿por qué se le pone piedra? Que le devuelvan mi cuarto. Porque se quiere introducir en la ley cosas que no son delitos. ¿Cómo cuáles? Porque la ilusión fiscal no es un delito. Es que le quieren hacer ruido, Pastor. Quieren crear ruidos. Perfecto. La ilusión fiscal es diferente a la evasión fiscal, que sí es un delito. No han visto lo que hacen los abogados a veces en los casos que incidentan. ¿Cuál es la diferencia entre la ilusión y la evasión? Te voy a decir cuál es la diferencia. La ilusión fiscal es una herramienta que usan los financieros para disminuir el impacto. Todo el mundo cuando compra algo quiere pagar menos impuestos, pero no necesariamente evadir los impuestos. Por ejemplo... Eludir. Exacto, exactamente. Por ejemplo, las fundaciones. Me gusta. Las fundaciones. Por ejemplo. Las fundaciones son un tipo de ilusión fiscal. Aquí hay mucha gente que tiene fundaciones. Pastor, pero no es por ahí. Oye, sí, es por ahí también. Yo tengo un y no me dan un chele. Ah, para que usted sepa, por si no se sabía, por si no se sabía, lo que pasa es que nada más se quiere atacar un tipo de ilusión fiscal. Definitivamente. Pero las fundaciones son un tipo de ilusión fiscal también que no se ha puesto de manifiesto. Entonces, la ilusión fiscal, tú no la tienes en ningún código penal, como una penalización. Tú no la puedes poner como parte de una ley. Pero escúchame, mi amor. Déjame aportar y después tú aportas. Vamos a aportar aquí porque lo que se trata es de instruir a la gente. Pero es un derecho que tienen las personas que tú no se lo puedes quitar si está en un código. Es la una y diecisiete. Yo tengo un montón de cosas. Es un derecho. Ahora vuelvo con ustedes. ¿Qué tenemos? Hay que darle seguimiento a esto de los senadores y la ley de extinción de dominio. Lo que establecíamos ahorita acerca del supuesto sabotaje del proyecto de ley de extinción de dominio. A ver si tiene audio. A ver si tiene audio lo que dice Zurú. Vamos a ver. El Colegio de Abogados de la República Dominicana denuncia al país los afetos tendentes a sabotear el proyecto de ley de extinción de dominio mediante la implementación de mecanismos inconstitucionales en su aprobación sobre la base absurda de que no es una ley orgánica. Todo con el propósito de evitar que en la República Dominicana se persigan el patrimonio de aquellos empresarios delincuentes que evaden el pago de impuestos mediante la transferencia de patrimonio en paraísos fiscales. Además, se pretende evitar que en la República Dominicana exista un instrumento eficaz para perseguir y recuperar el patrimonio público sustraído por corruptos y producto del narcotráfico y otras actividades delincuentes. ¿Usted sabe por qué? Una ley, Iván Ruiz. El problema de proteger a aquellos empresarios que se roban los insultos. O sea, ni defendamos los políticos ni defendamos los empresarios. No defendamos los ilícitos. Quienes le quieran dar un tratamiento ordinario quizá no quieren ley. Un solo interés. El PLD nunca ha querido la aprobación de la ley como no la quiere la fuerza del pueblo. El sistema legal va a vomitar la ley de extinción. Pero eso es lo que ellos quieren. Pero espérate. Es la estrategia del PRM. Al PRM no le interesa la ley. Si le interesara, la discutieron. Hay muchas interrogantes, hay muchas cosas que no entendemos. Entonces usted está hablando de lo que no conoce. Que nos devuelvan los robados, por amor a Dios. Ley de extinción de dominio. Camino a eliminar la impunidad en este país. Bueno, le damos seguimiento a pesar del secreto de Chanti y Ivonne. A esta ley que nosotros creemos importante. Lo que hay que instrumentar. El pueblo lo que quiere es que le devuelvan. Lo precipitarlo, pero que también la quieren distraer. Lo veo a Carlos un poquito callado. Claro que la quieren distraer. La quieren confundir. ¿Ustedes son las que la quieren distraer? Los que cogieron el dinero. Pero ven acá. Quieren ahora meter en un mismo saco aquellos que trabajando hicieron sus riquezas. Y quieren ahora que todo el mundo pague justo por pecado. Dios mío, pero es que yo. El que lo hizo trabajando ahora tiene que meterse en el mismo saco del que se lo hizo robando. No, pero es que yo. Eso es lo que quieren hacer con la ilusión fiscal. Pero es que yo no acabo de entenderlo. Termina de entenderlo. Y estudia lo que significa. Todos aquí hablamos en castellano. Hablen uno a uno. Todos aquí hablamos en castellano. Pero aporta algo. Dime qué es la ilusión fiscal. Descríbela. Dime en qué código penal está la ilusión fiscal. Voy a ignorar. Aporta eso. Dime en qué código penal está la ilusión fiscal. Para tú condenar a la gente por ilusión fiscal. Voy a ignorar lo último. Dime en qué código penal. Aporta algo. Vamos arriba. Voy a ignorar lo último que usted dijo. Con eso de que aporte algo. Uno a uno. Pero le voy a decir lo siguiente. Sí. Lo dicen quienes están haciendo el proyecto de ley. Quienes tienen la responsabilidad. Permítame. Pero dime quiénes son. Quienes tienen la posibilidad de aprobarlo y ponerlo en ejecución. Que es el Congreso Nacional. En reiteradas ocasiones se ha dicho que el PRM está simulando que quiere. La que ustedes en 20 años no pudieron ni siquiera someter. Y la que detuvieron por 20 años en el Congreso. Nosotros la sacamos ahora. La ponemos en el tapete y somos los que estamos simulando. Por 10 años. Por 10 años. Y ustedes no. En el 11. 10, 11 años. Se hizo el primer prototipo. Pero perfecto. Se hizo el primer prototipo de la ley. La ilusión fiscal. Se hizo con Leonel y pasó con Danilo. Perfecto. La ilusión fiscal que quiere hacer el PRM es decirle al pueblo dominicano. Como cualquier proyecto de ley, perime. Sí. Cuando se quiere. Oye, como cualquier. No, cuando se quiere. Ustedes son los que no quieren aprobar la ley de la decisión de Domínguez. Pero es sencillo. Ustedes son los que no quieren. Y le voy a decir por qué. Vamos al Senado ahora. Cuando termine, le voy a decir por qué. Déjeme terminar. Yo quisiera que Iván va a opinar. Un solo segundo. Mandaron uno a la ANSE, pero más opinan más. Iván, pero este señor le pregunté ahorita la ilusión fiscal. Porque vamos a ilustrar a la persona, a educarlas aquí. No podemos repetir lo mismo y lo mismo sin ningún aporte. La ilusión fiscal busca en alguien un código penal de la República Dominicana donde eso es un delito. Tú, la extensión de dominio, busca perseguir los bienes de personas que se han condenado por un delito. Si usted no ha sido condenado por un delito, no le pueden quitar los bienes. Lo que ellos quieren es menta que tiene miedo. Pero lógico, porque quieren que el dinero que hicieron robando ahora ligar aquello del dinero que se hizo trabajar. Mira, todos esos tecnicismos yo los voy a obviar. No, porque no los puedes rebatir. Voy a obviar todos esos tecnicismos. Tienes que obviarlo. Permíteme, permíteme. Tienes que hacerlo. No, yo te lo puedo manejar, pero lo voy a obviar. Te voy a decir por qué lo voy a obviar. Pero dime dónde es un delito. Porque le voy a hablar a la gente llano. Sí, sí, llano. De forma llana. No, pero no. Es veraz, es veraz. Que lo entiendan. Ustedes son unos simuladores. Oye, le voy a hablar de forma llana. Quienes son responsables de este proyecto en el Senado de la República, los proponentes de esta ley, estuvieron de acuerdo y votaron a favor con la ilusión fiscal, con la ilusión, dentro del proyecto. ¿Qué pasó después? Cogieron papalazzo. Te explico. Permítame. Te explico lo que pasó. Ahora desmiéntame, desmiéntame. Yo te explico lo que pasó. Cogieron papalazzo, pero déjeme terminar, por Dios. Sí, no, pero déjame explicarte, Carlos. Pero déjeme terminar. Bébete la pastilla, tómate un vaso de agua. Mira. Ya yo me la tomé. Tómate un vaso de agua. Pero déjeme terminar. ¿Quién se tiró aquí? Vamos a ver. Yo no sé quién se tiró. ¿Quién se tiró aquí? Señor, pero permíteme explicarte. Déjame explicarte. ¿Por qué fue que después que volvieron de papalazzo, vinieron con una posición diferente? ¿Tení un porqué? Porque tienen miedo. Porque van a caer preso y le van a caer atrás. Y un cuadrito. Ya, 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 calma. Vamos a calmarme. Dale algo en el. Oye, no todo, no todo, vaca. Está bien, vaca. No, no, que se le echa el estimulador. Déjeme escuchar. Que de la simulación. Vamos a calmarme, Carlos. Que este pueblo, como usted dice, este pueblo está harto. Usted dice que está harto. Sí, está harto. Está bien, espérate. Oye, son mayoría. Son... Ivón encontró a Carlos. Carlos encontró a Dio. Y el programa está habiendo un diálogo entre Dio y Carlos. Yo sigo viendo este programa. No me quito. Me quedo viendo... No me quito. No me quito. Gracias por ver el video